En la información oficial de Independiente Medellín saludamos a nuestro técnico Leandro Estepo, profe, bienvenido y cómo van estas ya dos semanas tan intensas que han sido en Independiente Medellín A Juan Camilo un saludo muy especial para ti y para todos nuestros hinchas y bueno, como tú lo dices, dos semanas demasiado intensas, con mucho trabajo donde hemos tenido la oportunidad de ir afianzando esos conceptos de nuestra idea de juego de la forma en que nos gusta a nosotros como cuerpo técnico que el equipo compita de entregarles información, pero también de recibir información de parte de los jugadores de conocerlos ya internamente, que no es lo mismo cuando tienen la oportunidad de entrenarlos de ponerlos a ellos en cancha para hacer las tareas que después van a enfocarse a los planes de partido y en las conversaciones que hemos podido tener, especialmente en los viajes en partidos como estos de torno internacional, donde comparten más, donde tienen más tiempo con ellos y creo que con el pasar del tiempo esto nos va a ir sirviendo para tener esa idea más clara, más sólida en un grupo que ya venía trabajando muy bien, con unas ideas también muy claras pero que obviamente dentro de nuestra dirección es importante que tengamos ese conocimiento Profe, se cierra la serie serie antepalestino ¿Qué espera del rival ya oficiando en condición de visitante? Una localidad independiente de Medellín que no es el Atanasio, pero localidad al final Bueno, desde nuestra llegada y el primer análisis que hicimos del rival siempre hemos hablado que es un rival muy competitivo que no por nada ha venido desde las fases previas de Copa Libertadores después de la fase de grupos, compitió en un grupo muy complicado en la Libertadores y logró continuar en la competencia suramericana que tiene muy buenos futbolistas y que normalmente viene siendo animador del torneo chileno y por eso se acostumbra a estar en la competencia internacional su actualidad es buena, tiene hombres importantes dentro de lo que es el fútbol suramericano jugadores con experiencia, especialmente en el frente de ataque una estructura de juego clara y definida que se trasladó de entrenador a entrenador seguramente su nuevo entrenador ha puesto unas ideas nuevas pero que no cambia mucho a lo que venían haciendo y que es un equipo que hemos visto que en todos los escenarios sale a jugar yo creo que va a ser muy importante ese apoyo de nuestra gente poder estar en nuestro país, en una ciudad que nos ha acogido muy bien que seguramente va a venir mucha gente y acompañantes nuestros y hinchas que desde Medellín van a tener esa oportunidad de ver el equipo pero que también gente de la ciudad ojalá se anime a acompañarnos y ese apoyo va a ser el fundamental Profesor, hablaba usted de que es un equipo que sale a proponer en todas las canchas y ha conseguido muy buenos resultados palestino de visitante ¿eso le cambia un poco cómo plantear el partido en la localía o es indiferente que sea un rival que rinde también de visitante? Yo creo que Medellín tiene que pensar en sí mismo en que hizo un buen partido de ida, que es una serie, que faltan 90 minutos el estar en casa o no, sobre todo en un lugar donde la altura no afecta creo que esa condición del ambiente, del clima es para los dos pero Medellín tiene que pensar en sus valores, en su idea de juego, en ser un equipo agresivo en intentar anotar primero que el rival, en ser sólido defensivamente y que a través de esa solidez pueda encaminar la serie que ya inició, que va empatada y que pueda hacer la diferencia en este partido Por último, profe, ¿cómo ve el equipo y si le cambió haber marcado ese gol en el último minuto algo al ánimo o a la estrategia? Seguramente siempre sacar un buen resultado de visita ayuda, seguro ayudó a tener una semana con la motivación más alta de lo normal, pero este es un equipo que es resiliente que es valiente, que le gustan los desafíos y los retos, por eso está en esta fase yo considero que independiente del resultado que se hubiera sacado acá en casa debemos hacerla respetar y debemos salir a ganar el partido entonces el equipo lo veo bien, lo veo preparado, lo veo con convicción con los objetivos claros, muy unido, es un grupo que se respeta, que adentro se valora que se exige, que es lo más importante, esperemos que mañana esa exigencia se pueda ver plasmada dentro de la cancha y que en esa comunión podamos lograr el resultado que es lo que toda nuestra hinchada quiere Bueno, profe, muchísimas gracias y que sea un gran partido para Independiente Medellín Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias